Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que año con año nos invita a que hagamos una reflexión con respecto a esta enfermedad y los estilos de vida que tenemos que nos vuelven propensos a desarrollarla. Existen millones de personas en el mundo que desarrollan diabetes por cuestiones genéticas, algo que se sale de sus manos. Sin embargo, hay un número sumamente alto de personas que contraen diabetes gracias a sus estilos de vida sedentarios y dietas altas en azúcares. Hoy te voy a contar una serie de datos impactantes sobre la diabetes para que hagamos conciencia sobre esta enfermedad potencialmente mortal. Pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho y activas las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que hacemos para ti. 1. Existen tres tipos de diabetes. Tipo 1, que se presenta en edades muy tempranas y se da por una respuesta autoinmune en el cuerpo. 2. Esta es la más común. Entre un 90 a 95% de las personas que tienen diabetes tienen este tipo de diabetes. Y por último, diabetes gestacional, que se presenta en el embrión cuando está en su proceso de desarrollo en el vientre materno. 2. Cerca de 422 millones de personas viven con diabetes en todo el mundo. 3. Desde 1980, el número de personas con diabetes se ha cuadruplicado. 4. Todos los tipos de diabetes pueden generar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. 5. Es una de las principales causas de muerte prematura en el planeta. Nada más en 2012, 1.5 millones de personas perdieron la vida por causa directa de la diabetes. 6. Desde el año 2000, la diabetes mellitus es en México la principal causa de muerte entre mujeres y la segunda entre hombres. 7. La mayoría de muertes en el mundo a causa de la diabetes se dan en países que están en vías de desarrollo, dada la deficiencia que tienen sus servicios de salud, las precariedades que tienen que vivir día a día y la falta de educación nutricional. 8. La diabetes puede tener consecuencias graves, como ceguera, insuficiencia renal y la amputación de miembros, como el llamado pie diabético. 9. Si se detecta a tiempo, las personas con diabetes tipo 2 pueden tener una vida plena y digna, siempre y cuando lleven un estilo de vida saludable y reciban sus medicamentos en tiempo y forma. 10. La diabetes tipo 2 es prevenible, incluso para personas que son propensas a desarrollarla genéticamente. Una dieta adecuada y hacer ejercicio regularmente puede ayudar a retrasar o prevenir su aparición. 11. El Día Mundial de la Diabetes fue decretado como día oficial en 2006 por la OMS y la ONU. 12. Por desgracia se espera que el número de personas que viven con diabetes en todo el mundo aumente a 522 millones para el año 2030. 13. Dos terceras partes de las personas que tienen diabetes están en una edad laboral, eso comprende entre los 18 y 65 años. 14. De cada dos personas que tienen diabetes, una está sin diagnosticar. Y por último, 15. Tres de cada cuatro personas que padecen diabetes tienen ingresos medios o bajos, lo cual hace que su tratamiento y cambio de estilo de vida sean mucho más complicados. ¿Tú? ¿Conocías estos datos? Déjanos tus comentarios. Si el video te gustó, regálanos un like, pero sobre todo, ayúdanos a compartir esta información para que cada vez seamos más personas los que hagamos conciencia. Cuídate y cuidémonos entre todos. Te dejo nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video.